Vamos a subir este último jefe de la bolita roja 4 Es el último video que nos falta de subir Entonces vamos a ver si podemos derrotarlo Karim Uy 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 pero como Vamos, le brincamos Aquí le pegamos, aquí le pegamos Bien, le quitamos una vida Aquí hay que tener tiempo Ah, él es el jefe Él es el jefe Ya le quitamos una vida ¡El jefe! Ay, te ha dado ahí la gravedad Muy bien, muy bien Karim Uy, esto es lo difícil No, no nos tiene que tocar Esto es lo difícil Karim Esto es lo difícil Pero ya tenemos práctica Muy bien, muy bien Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez Uy, cuidado ahí Ahí le pegamos No, 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 no No ¿Por qué Karim? Otra vez Uy, chalá No puede ser Ahí le pegamos Uno No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uf Aquí le pegamos Ya solo le quedan dos vidas Oh, no, no Nos quitó Aquí, aquí, aquí Una vida para cada quien El que pegue primero gana No, no ganó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, pero apenitas caímos Karim Ahí está Pero cómo Bien Tenemos dos vidas Tenemos dos oportunidades Para pegarle Y no perder Vamos, vamos No, no, no Bien, bien, bien Sí Chocala Karim Chocala Ganamos Hemos derrotado Al último jefe De la bolita roja De la luna Karim Hola Muy bien Despídete Karim Suscríbanse Adiós 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 Adiós